Las obras maestras del Museo Terra Santa continúan su gira europea. Tras el éxito de la exposición de Lisboa, admirada por más de 50.000 visitantes, es la ciudad de la cultura, centro de la cultura gallega, la que ofrece Tierra Santa a toda España. Se exponen 108 piezas procedentes de Jerusalén, pero también de Lisboa y de varios museos de Galicia. Esta exposición renueva los lazos históricos que unen Galicia y Tierra Santa. En el viaje participó Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa. Es importante estar aquí en Santiago de Compostela para esta exposición de los tesoros del Santo Sepulcro, junto con otras obras que también cuentan la historia de Tierra Santa. Es signo del fuerte vínculo que une la tierra de Galicia y Tierra Santa. No olvidemos que Galicia ha donado a la custodia de Tierra Santa más de 200 hermanos misioneros, y nuestros hermanos aún conservan obras que provienen de Tierra Santa, y que se presentan aquí en un museo local que presenta Tierra Santa a los numerosos peregrinos compostelanos. En la Tierra Santa hay pellegrinos que llegan numerosos aquí a Santiago. Esta exposición, en la que los visitantes podrán admirar numerosas obras de Nácar, se realizó en apenas unos meses, y es una verdadera empresa, como explica la directora de la Ciudad de la Cultura. El reto de conseguir tener esta exposición a tiempo y para poder ser inaugurada antes de Semana Santa, en concreto el 21 de marzo, fue importante, porque los plazos entre la finalización en la Fundación Gulbenkian en Lisboa y el comienzo en Santiago de Compostela eran muy ajustados, y estamos hablando de unas piezas de una complejidad a la hora de su montaje muy importante. Afortunadamente tuvimos la colaboración de la Fundación Gulbenkian, que nos ayudó en todas esas particularidades que tienen estas piezas para poder ser exhibidas, y hemos conseguido, entre un equipo de montaje de más de 20 personas, diseño de arquitectos y todo nuestro personal, llegar a tiempo para que puedan disfrutar de esta magnífica exposición. Fray Estefan Milovich estuvo acompañado por parte del equipo del Museo Tierra Santa y miembros del Comité Científico. Está muy agradecido por los numerosos contactos y consejos que ha podido recibir en el marco de este proyecto. Cada vez que nuestras obras se exponen en diferentes países, no es solo un enriquecimiento del conocimiento científico de estos últimos, gracias a la publicación de catálogos, es sobre todo la oportunidad de aprender de la experiencia de los profesionales de estos museos. Estoy pensando en servicios de comunicación, pero también en servicios de seguridad. También todo lo relacionado con la restauración de las obras. Estamos creciendo en habilidades, y podemos reinvertir en el museo que estamos construyendo. Si bien la Semana Santa todavía está en la mente y el corazón de todos, es un verdadero canto a la belleza litúrgica y un viaje a la tumba de Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias.